Plata o plomo ¿Qué pasa gente del YouTube? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo o no? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo Y estáis a punto de ver la mejor partida que he hecho en mi vida En el Fornite Creo que fueron dieciosos, baja, gané la partida Espectacular Y la guardé aquí porque Siempre que juego al Fornite nunca lo grabo No sé por qué, tío, nunca me pongo a grabar Porque claro, soy malo y no espero hacer estas partidas Pero ojalá lo hubiese grabado en directo, tío Estaba súper nervioso, vamos a verla, tío ¿Cómo se esconde esto? No sé, el sistema de repeticiones ahí está, tío Hay que se vea las movidas que hago Voy con mi skin de ninja, tío Está guapa, tío De momento es la que estoy usando He dejado el torero ahí reservado Pues ya sabéis que mi skin del Fornite es el torero, tío El autoboot, tío ¿Por qué? ¿Esto se verán en tercera persona ahora? Perfecto, ¿no? Vale Ahí estoy invisible Ahí estoy con otra skin Ahí aparece la skin de ninja Va bien el Fornite, ¿eh? Va espectacular Ahí se ha quedado pillado Joder, ¿cómo va esto, no? ¿Cómo va el sistema de repeticiones? Creía que se había quedado pillado el ordenador Que ya lo he conseguido arreglar un poco A ver si no me falla más Nos tiramos aquí Porque estábamos haciendo un desafío Con las cañas de pescado No me acuerdo bien, tío Aquí intento caer encima del árbol Para tirarme al agua y aterrizar antes Pero ya os lo digo, tío Soy un poco manco La verdad Pero Esta partida Ya te digo Yo estaba flipando No me acuerdo Si hice dieciozo baja O fue dieciozo baja En conjunto Con el lobby Que estaba jugando con mi amigo Me voy a poner los cascos, tío Voy a escuchar también el juego Nada La partida Ya sabemos Tranquilito Yo me escondo mucho Porque no soy bueno Ya había pescado Lo que tenía que pescar Aquí vamos a coger un poquillo De materiales De buen rollo Pimpam Vamos a coger maderita Pero aquí no pone las armas Que llevaba No, tío No pone las armas Que llevaba Ni Ni nada, tío No, no sé, tío No sé yo ponerlo No sé, tío El sistema de repetición Este Yo no sé cómo va, tío Bien Ahí me tomo mis escuditos Ahí estaba haciéndose El obispo Ahora el desafío De la caña Yo sigo cogiendo Mis materiales Por si nos encontramos Alguien pone una pared Ya sabéis, tío Cosas de De manco, tío Ahí creo que le dije Que se cogiera En las mini Pero se había encontrado Un escudo grande Total Vamos al lío Decidimos Aventrarnos En la aventura De pelear Porque también Nos hacía falta Un desafío Que teníamos que matar Gente, tío Pero ya sabéis Es lo que digo Somos los dos malos Pero Allí había un bot, tío Aquello es un bot Porque los que hacen Esas paredes Son bots, tío Los bots Casi nunca hacen escalera Ni nada Solo hacen paredes Pero nada Lo dejamos, tío No queríamos tampoco Entrar en combate Porque tampoco Nos podemos enfrentar Todo el mundo Porque no somos buenos, tío Vale Aquí Vamos a coger cofre Que hay aquí, ¿no? De buen rollo Aquí creo Creo que me habían hablado Por teléfono o algo, tío Estaba mirando el móvil Vale Ahí llevo la primera baja Y ese arma, tío Ese arma es el que me da la vida, tío No me molan mucho Los de ráfaga Pero Lo cogí, tío Es que no me salen las armas que tengo, tío No me molan eso Aquí en el minimapa Sí que se ve La gente que viene Y como veis Estábamos rodeados por Dos escuadrones más Y ahora hay un momento Por aquí en el que Escucho tiros o algo Me voy a subir un poco El volumen de los cascos ¿Ves? Ahí escucho tiros Y digo Vamos Vamos al lío Compañeros ¿Dónde estaban, tío? No me acuerdo Vale Están ahí en la caza Yo que sigo Con el sufuzil, tío El sufuzil es El mejor arma, tío Y ahí había herido Lo había herido Pero no me había contado la baja A mí, tío Creo No sé por qué No me cuenta esa baja Si lo había tumbado yo No sé Esa baja era mía, tío No sé por qué No me cuenta Vale Aún quedaban Dos Dos más Otro escuadrón Aquí me vuelvo a gasear Porque otra vez Habían hablado el mobi, creo Por cierto Estoy jugando ya Con el El botón gordo Del mando Ese Este Estoy jugando ahora mismo Con esto, tío Que yo nunca voy a confiar Los mandos Yo decía Que esto Era una tontería Pero Que va, tío Va Va bien De momento Creo que lleva una baja Es que no Creo que la de antes No cuenta Porque no ponía Eliminar Ni nada Ponía herido Y el obispo Lleva dos Vale Y aquí es donde Vemos al lejos Creo que vemos al lejos A uno de los De los que estaban ahí En la ciudad Con nosotros Es que la debería De haber grabado En directo A ver si Cuando me ponga A jugar Fornite Me pongo a grabar Este día Estábamos On fire Tío Ahí me pega Un tiro Que me peina Allí está Vale Dos bajas Se supone ¿No? O bueno Ahí pone Tres Tío Creo que lo que está Allá al lado De mi nombre Es las bajas Pues si me contó Lo de antes Entonces ¿No? Llevaba tres Ese Creo que se metió Ahí en mato rabo Yo no lo veía Tío Para rematarlo No sabía Dónde estaba Total Venía la tormenta Y dije Que no Íbamos Vámonos Vámonos Que nos pillan Pero esa baja Me la dan después Tío Creo que lo que está Ahí al lado De mi nombre Son las bajas Y llevo tres Vale Allí alante Hay uno Ahora El de antes Que había dejado Tumbado Se muere En la tormenta Ahí está Sí Lo que está Ahí en la de mi nombre Son las bajas Que llevo Vale Llevo cuatro Vale Esa baja Me la roba Un poco El Obi Muchas veces Que disparo Y como que Tengo delay Tío En el Cisa Me pasa También Sigo apuntando Pero no Esto yo creo Que son Bop También Tampoco Me voy a poner Aquí de pro Pero yo creo Que eran Bop Llevo a cinco Baja Tío Que ya Esto para mí Es una cantidad Espectacular Es una pistola De oro Que Las pistolas Están un poco Seitas Creo Tío Pero no La pillamos Ahí me da Azufusi Bueno Me encanta Ese arma Tío Creo que es La que más Me mola Tío Y ahí Si veis En el minimapa A la izquierda Teníamos gente Y de frente También Tío Bueno Él lo tumbó Pero ahora creo Lo intento rematar Y no tenía cojones Tío De darle Pero si veis El puntito Está en el muñeco Y no le da No sé por qué Ahí en el río hay uno No lo habíamos ni visto Creo que se lo mata Lobby Ah no Lo mato yo Vale Siete Baja Ey tío Es que le estoy Disparando El muñeco Y no le da Oso Baja Ya yo Aquí estaba Flipando Conmigo mismo Oso Baja Tío Soy Putísimo Vamos Ya es que Aquí Me están Empezando A crecer Tío Ya Yo es que soy El puto amo Soy el ninja Ahora mismo De la partida Y voy a ganarla Ya está Quedaban 29 Todavía Pero la verdad Es que se estaban Matando rápido Sí Vale Ahí nos peinan Con un francazo Se estaban Y venía La tormenta Como que Teníamos que Enfrentarnos A ellos Sí o sí Aquí fallo Tío Creo que es ahora No sé cómo fallo Este tiro Tío Hostia Tío No sé Nos pillaba La tormenta Nos pillaba La tormenta Ois Pues vamos Soy Soy Fatal Tío Con el franco Últimamente Mira que se me daba Bien Pero últimamente La verdad Es que estoy Fallando mucho Vale 9 bajas Tío 9 bajas Para un manco Como yo Está espectacular Este que no se había Enterado nada De la película Lo matamos 10 Allí adelante Hay gente Ese creo que Me lo quitan Ah no Me llevo la baja 11 Vamos Esa baja No cuenta Porque la había tumbado Otro Vamos Vamos Tío Tú puedes Tío Ahí hay otro 12 Espectacular Tío Es que Esta partida Es de Genio Tío Venga 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 ¿Qué pasa ahí? Tío Y de materiales Creo que estaba Al tope Ya aquí De balas Y de todo Iba perfect Es que Iba perfect Tenemos gente Enfrente Y Allí A la izquierda Tío Vale Decidimos ya Por los de la izquierda Y aquí fallo Unos tiros Tío Recuerdo Este Por favor Es que estaba Muerto Tío No le doy Ni un puto Tiro Tío Vale Teníamos Enfrente Teníamos Uno de abajo Y los dos Estaban disparando Desde allí Desde el otro lado Vale Vale Ahí cae Uno De los de enfrente Venía La tormenta Yo creo que tenía Una plataforma De salto Aquí Ahí muere Ese A mí me encanta Rematar Tío Por si me matan Que él Tampoco juegue más ¿Sabes? Este que se intenta Meter ahí en el ceto Y aquí vamos A tener problemas En el escuadrón Por cierto 14 bajas ya Espectacular Para mi puto nivel Me tenía que meter El botiquín Porque la tormenta Y la gente De allí Disparándonos Iba a matar Obispo Es que construye En vez de empezar A meterse El botiquín La caga un poco Porque Al intentar Meterse El botiquín Yo le dije Voy construyendo Para saltar Con la plataforma Obispo Caje Tío No le da tiempo Meterse El botiquín Y es que No me daba tiempo Reanimarlo Y Así que Digo Me voy Y voy a intentar Ya ganar la partida Ya nos habíamos hecho Los desafíos Así que no teníamos Ya era Si ganábamos bien Y si no ganábamos Se le den por culo Quedaban 7 Digo Vamos a intentarlo Tío Tampoco Creía que Que iba a ganar Porque ya os digo Tío Yo soy malo Y quedaban 6 Y digo Yo construyo bien No soy bueno Total Digo Voy a aguantar Aquí en el arbolito Hasta que se estabilice Un poco la partida Tranquilo Ahí estaba observando A este Que un par de veces Pensé en disparar Pero creo que no disparé Ninguna Estaba mirando Donde podían estar Los otros Porque vamos Es que no se ven Ni en el mínimo A Pati Solo veía a ese Y un par de veces Pensé Pero como se quitaba Subía y bajaba Subía y bajaba No me fiaba No me fiaba Digo Vale No tengo prisa Yo no tengo Ninguna prisa Me da igual Quedarme aquí en el arbol Toda la vida Hasta que venga la tormenta Vale Ahí se matan Otros Hay un momento En el que ya Veo a este Maha Creo Y digo Venga Vamos Quedaba 13 segundos Y venía la tormenta No es la primera vez Que salto un árbol Que me parto las piernas También lo habréis notado ¿No? Porque Habéis visto el miedo Con el que he bajado Ahí iba a coger globo Pero digo No Paso Paso Porque me va a arrosar La tormenta Y es que Con todo el miedo Del mundo Va 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 a meterme Ahí en En el círculo Mucha gente Aquí lo que hacen La torre Es atípica Aquí me equivoco Pongo una trampa De buen rollo Yo que sé Digo Por si viene Alguien por detrás No Me equivoqué Y le di al botón Y la puse Vale Estaban allí enfrente Ya los había visto Había visto Esa pared Y por la izquierda Tenía Otros dos Vale Decidí a ir a por el equipo este Que estaban ahí Yo no sé Que estaban haciendo Ahí por el agua Tío Una movida Muy rara Tío Porque esta gente Si que sabían construir Y eran buenos Tío Vale Quedaban 34 segundos Para la siguiente Tormenta Ahí estaba ese Asomándose Mirando Aquí también Creo que pensé Un par de veces En dispararle Le digo No, no Tranquilo Porque muchas veces Disparo Delato mi posición Y se va todo A tomar por culo Ahí podía haber disparado La verdad Pero Esa gente Construía bien Rápido Tío Y Yo estaba Obcecado Con matar Ese Porque es el que Me veía más bueno Pero el otro Se quedó ahí quieto Y digo Ay Pájaro No se ha visto bien Tío Le metí un francazo En la cabeza Es que en la repetición He echado una mierda Le metí un pedazo De francazo En la cabeza Increíble Y Jackie Me comía la tormenta Y digo Tengo que avanzar Como sea Ese también pensaba Darle un francazo Y aquí Digo Es mi momento Es mi puto momento Que están peleando Los dos Me llevo otro Por delante 15 bajas 17 Me quedaba uno Uno contra uno Que se me dan Super mal Los uno contra uno Vale Y lo tenía justo Enfrente Digo Me tengo que meter Botiquín Como sea Es que recuerdo Que no recargué Ni el Zufuzi Ni nada Tío Debería haberlo recargado Pero que va No recargué Ni nada Yo como los locos Había una escara Ahí Debería haberla pillado No No Digo Con este arma Me he ido De puta madre Y no lo voy a cambiar Hasta el final Del bazooka Creo que tenía Dos balas Y digo Vale Ahí lo cusé Estaba justo Encima mía Y aquí Esto es Un toma y daca Fallando Lo infallable A tomar por culo Tío Y ahora me siento En mi silla De buen rollo Y aquí A ver La tarde Se tan tranquilo Después de ganar Esta partida Súper fácil Parece Cuando te sientas Así en la silla De buen rollo Chavales Y nada Esta ha sido La mejor partida De mi vida En Youtube En el puto Fornite La tenía que subir Tío Y nada Nos vemos En el siguiente Si queréis Que suba Algún directo Con ustedes Jugando Algo De buen rollo Ya sabéis Suscribirse Darle a like Dejadme en los comentarios Y nos vemos De buen rollo Like O plomo